¿Qué me querías decir? Pues, mi amor, que ya al rato me estás diciendo que venga y que venga. Lo mismo que siempre te voy a decir, digo, nunca me haces caso que hagamos casa allá, ya que mi mamá nos da un pedazo de hacer casa. Ay, mi amor, pero es que sí vamos a hablar de eso. Yo le he dicho que yo no quiero construir un terreno ajeno. ¿Y que siempre querés estar aquí entonces? No, pero yo ya le propuse que vayamos a construir grandes papás. Pero ya te dije, es que es muy lejos, yo de aquí no me quiero ir. Vaya, o sea... ¿Y cómo voy a dejar a mi mamá sola aquí? Mi hermano no pasa aquí tampoco. Y hasta por ahí a las 500 voy a venir. Pues sí, mi amor, pero imagínese. Yo siempre, yo que rato hubiera hecho casa. Incluso estemos al lado de que el cuarto es nosotros, bien bonito lo tenemos. Pues sí, pero con el cuarto no nos podemos quedar toda la vida. Sabes que algún día vamos a tener hijos y no podemos estar en un cuartito, o sea, tenemos que vivir aparte. Y mi mamá siempre me dice lo mismo, que vivamos aparte, que nos da un pedazo, que hagamos la casita y que vamos a estar bien. Pero vos siempre vas a salir que no y que no. Entonces, ¿cómo querés? Pues sí, mi amor, pero que yo también me detengo por su hermano, de que, o sea, como es su carácter que tiene, que él es el dueño del mundo aquí. Pero ni pasa aquí. Pues sí, pero cuando venga, que nos venga a correr o qué sé yo. Además, él no es el dueño, ¿no? Que mi mamá y si ella nos dice que hagamos... Mira, si querés hablemos ahorita con ella para que veas que, o sea, ella está de acuerdo que nosotros hagamos una casa. Y hasta me dijo en qué parte quiere que la hagamos, si el terreno es grande. Pero que lo fuera diferente que te haya escritura. Sí, sí, ya, mi amor. Pero sí, ella no nos va a sacar nunca, amor, si ella no te va a ir. Pues sí, pero de tal vez que yo no quiero tener problemas con tu hermano. Mira, habremos con ella y ya vas a ver que nos va a decir que la hagamos y tal vez te convence, por qué. Ay, qué rico mi café. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Amor, ¿por qué no te llamo a pletar mi café tranquila ahorita? Sí, ¿por qué siéntense si me gusta estar con ustedes? Sí, es que él dice eso porque sobre lo que le vengo a hablar y cómo no estamos de acuerdo ahorita sobre lo de la casa que queremos hacer. Ah, qué bueno. Pero yo le digo que la quiero hacer ya donde viven mis papás. Pero por qué sé que hay suficiente espacio para que lo hagan. Yo les he dicho donde ustedes quieran hacerla. Vaya, ya ves. Donde ustedes quieran. Les he dicho en una parte ahí, pero a ustedes no les gusta ahí pueden hacerla en otra parte. Sí, pero es que la cosa es de que... Bueno, yo sé que a él le toca así una parte del terreno, ¿verdad? O sea, yo no me siento bien construyendo el terreno ajeno porque... No es ajeno porque es mi hija. Yo sé, pero o sea, imagínense. Bueno, no se lo quería decir, pero igual se lo vengo diciendo a ella de hace tiempo que... Por su otro hijo, su hijo mayor, que él es... O sea, él es... Es bien especial el modo, pues, o sea, y... Usted sabe que a mí no me gustan los problemas con nadie. Sí, yo sé, pero no. Él no tiene por qué decir nada porque... Porque los dos tienen partes iguales. Lo mismo es él y él. Pues sí, eso es lo que yo le digo diciendo de que... Pues sí, usted nos ha dado a él y a mí no tiene por qué llegar a sacarlo de... De dónde vamos a vivir o así. No puede porque ya eso lo hemos hablado. Yo sé, pero yo le digo que sería más diferente que ella ya tuviera hasta con escritura, su terreno. En eso estamos porque yo también pienso eso, pero... Ay, no, hemos quedado así. Pues sí, hagámosla tal vez más adelante sale eso. Si haces en la casa, siento que en ese... Allí quedaría la escritura y él... También a él me ha dicho que hay un día yo le he dicho a usted de que la haga. Él ha apartado otro. Pues yo lo que quiero evitar es problemas porque él es bien, este... Usted ya lo conoce como es, ¿verdad? Pues sí, amor, pero es que vive lejos y para que venga. Nunca viene aquí, hasta dudo que venga a vivir aquí. ¿A qué va a venir? Pues sí, pero como uno nunca sabe lo que puede... A mí me gusta evitar. No tiene que estarse metiendo en... Pleito, puedo decir así, porque... Tanto es el uno como es el otro. ¿Entonces lo hacemos aquí? Pues sí, yo aquí así les venía diciendo, porque yo quiero estar cerca de ustedes. Vaya, entonces... Hay que hacer la altura que procedura, hacer con la escritura. Ah, no, es que eso sí. Y este... ¿Y por qué él viniera a querer decir algo? Ah, esto es yo, hombre, para defenderlo. Sí, está bueno. Ay, ya ves. Pues entonces hagámosla, yo mismo la voy a hacer. Entonces ya mañana puedo ir por el material, llamo. Sí, ya puede. Yo mismo la voy a hacer, me ahorro. Imagínate que el piso ya está y todo, o sea, hay que hablar con el albañil, hasta vos podés ayudar y todo. Sí, yo le digo, yo la voy a hacer, solo voy a necesitar unos barrios que me ayuden para... ¿Qué tal? Me alegra que la hagan. Sí, lo vamos a hacer, ya que esta mujer la quiere. Sí. Me alegra que ya dos años que no está mi mamá con nosotros y la verdad que sí, le extraño. Sí, amor, la falta. Sí. Y ahora que ni fuimos a visitar el cementerio, fue de la verdad. No pudimos ir a verlo. Imagínate que mi hermano me dijo que ahora iba a venir a hablar conmigo y yo me estoy pensando porque acuérdate que mi mamá siempre estuvo de acuerdo con nosotros, de hacer la casa aquí. Y al final, le doy la actitud a mi hermano y... Sí, mi amor, pero mira, o sea, veámoslo por la amable, digamos. Tu mamá, digamos, vio la casa, vio que... Ella vio que nosotros quedamos felices y ya los problemas que ahora hay, pues ella ya ni sabe, pues. Pues sí. Y si tu hermano viene ahora, pues, tal vez, mi amor, a darte la fecha cuando vas a ir a firmar para darte la escritura. Pues ojalá que a eso venga, decirme que vaya a darle la firma ya, porque yo quiero tener esos papeles, porque así como mis hermanos, o sea, yo ya sé que vos nunca lo has podido ver por lo mismo que aquí no me vas a acordar. Sí, mi mamá. Buenas. Buenas. Hasta adelante. Está bien. Bien, mi. No, que me alegra, la verdad. Y qué pasó, que me dijiste que ibas a venir, ¿qué haces? No, no, no. Te vengo un poco preciso. Ah, que no haciendo unas cosas por ahí. No, solo, pues. ¿Y que por fin me vas a dar las escrituras o qué? ¿Cuál escritura? O sea, vos seguís soñando con eso. ¿Cómo que te vengo a hablar? De eso precisamente vengo a hablarte. O sea, yo soy el dueño del terreno. ¿Vos sos el dueño del terreno? Sí, por eso la escritura está en mi nombre. Pero si acaso no te acordás que mi mamá nos dejó aquí hacer la casa, nos dijo que esto era de nosotros. Sí, por eso, pero al final ella me dejó la escritura a mí y yo soy el dueño del terreno. Así que lo que he pensado yo es venderla. ¿Venderla? Sí, eso. ¿Y qué? ¿Y la casa? ¿Qué es lo que nos costó tanto a nosotros hacerla? Mi mamá nos dijo que nos iba a dar aquí. ¿Cómo es posible que ahora vos querrás vender? Y ya está con la casa, ya de un solo. Y así como sos, que pensás, no déjame nada tampoco de lo que pensás vender. No, este... Pues te voy a dar un porcentaje de lo que venda. Por ahí tengo ya apalabrado con un comprador y ya le dije que le voy a vender todo el terreno. Así que, pues yo para darles la oportunidad a ustedes, más o menos un mes. Vos ni siquiera pasaste aquí con mi mamá, ni siquiera estuviste aquí y ahora resulta que querés venir a vender el terreno que mi mamá nos dejó a nosotros. Sí, por eso, pero al final es mío, el terreno es mío. Yo sé, o sea, la parte que te corresponde a vos te la voy a dar en dinero. Pero es que vos sabes que yo el dinero no lo quiero, yo quiero el terreno, quiero las escrituras. Sí, pero hay más, pero hay más, como te puedo decir, para mí es más ganancia venderlo y darte el porcentaje que tenerlo. Pues yo de aquí no me voy a salir y no creas que me voy a quedar así tampoco. Bueno, ni modo, las escrituras yo las tengo, son mías. Ya mi amor, yo no pelees con tu hermano. Las escrituras son mías, así que, o sea, yo te digo que tienen un mes para salir. ¿Un mes? Sí, un mes y pueden buscar dónde alquilar y después, bueno, con el dinero que te dé, creo que puedes comprar algo por ahí. ¿Y lo de la casa también? Sí, por eso, por eso, te voy a dar un porcentaje de lo que venda. Pero, como te digo, el terreno, yo sé que es mío. Así que, eso es lo que yo te venía a decir. ¿Me querés viajar así solo por vender? ¿Y por qué soy tu hermana? Bueno, sí, pero eso es lo que te venía a decir, así que, bueno, me voy y luego, 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 adiós. Yo te dije, mi amor, yo te dije que no construyéramos el terreno ajeno. Yo bien hubiera podido construir donde mis papás hubieran comprado tu terreno. Lo siento, amor, pero es que nunca pensé que fuera... Pero que voy a insistirte, yo sé, yo conozco a tu hermano, yo conozco a esas personas como son. Pero no te preocupes, amor, ya vamos a ver dónde vamos a vivir y vamos a tener una casa más bonita que esta, ya vas a ver. No te pongas mal, mi amor. No te pongas mal, mi amor. No quieres café, pues. No piensas venir, pues. Es que a mí me hizo reír. No te pongas mal. No te pongas mal, mi amor. Claro que te pongas mal. No te pongas mal.